Me dejó, me dolió y ahora estoy que me muero Se me fue, se robó la mitad de mis sueños Y tú aquí y yo, quién sabe dónde Muy lejos de querer Escondido dentro de mí Quisiera salir, quisiera sentir Que me abre su alma Escondido Temblando por ti Luchando conmigo Ya lloré, ya mordí demasiado silencio Me cansé de vestir mi esperanza De negro Me das, te doy Mi alma va cediendo Me cuesta porque ahora estoy escondido Dentro de mí Quisiera salir Quisiera sentir Quisiera sentir Que me abre su alma Escondido Como voy tiemblando por ti Luchando conmigo Hablarte o vivir Desesperado Y en realidad mi pasado Me callo, te oye, me vuelvo loco Y te digo el beso que me regaló Escondido 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 Dentro de mí Quisiera salir Quisiera salir Quisiera sentir Quisiera sentir Que me abres el alma Escondido Temblando por ti Temblando por ti Luchando conmigo Amarte o vivir Escondido 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 Gracias por ver el video.